Grupo Melao, pura calidad, con cariño Me he resignado a olvidarte, me he resignado a perderte Llegó el momento en que hablemos ya, que tu amor y el mío ya no puede ser Llegó el momento en que hablemos ya, que tu amor y el mío ya no puede ser Recuerda bien que yo te quise, recuerda bien que te he amado Solo te pido amor, que sin rencor, guardes este secreto en tu corazón Solo te pido amor, que sin rencor, guardes este secreto en tu corazón Pero yo no lo quiero olvidarte, porque yo solo quiero tu amor Pero yo no lo quiero olvidarte, porque yo solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Y aquí está José Luis Calderón y su grupo, grupo Melao, con cariño Recuerdo aquella noche entre mis brazos de piel a miel Juramos amor eterno y brindamos por nuestro amor Vuelve, vuelve noche por favor, con mi amada ven me pertenece si Vuelve, vuelve noche por favor, que yo sin ti no se vivir Te quiero mi amor, te quiero Te quiero, eres mi único amor Te quiero mi amor, te quiero Te quiero, eres mi único amor Eres mi único amor Y nuevamente José Luis Calderón y su grupo, grupo Melao Pura calidad Recordándome puse a soñar lo que hemos vivido Y lloré y lloré como un niño al saber que te has ido Ese en vano que quiero olvidar tomando y tomando Es por eso que vengo a implorar que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor que regreses conmigo Y mi vida te voy a implorar que prometo amor mío Es en vano que quiero olvidar tomando y tomando Porque soy y por siempre seré quien más te ha querido Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí Amor vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí Amor vuelve ¡Melao! ¡Melao! Un día de verdad Espérame Volveré a tu lado Aún tengo la esperanza De poder regresar Solo Donde el viento me lleve Cuál sea mi destino Volveré yo por ti Espérame Volveré a tu lado Espérame 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 mi amor Espérame 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 mi amor, espérame ¡Gracias!